José Antonio Aguirre participó activamente en la elaboración del Estatuto Vasco y seis días después de su aprobación por el Gobierno Republicano, se convirtió en el primer lendacari del Gobierno Vasco. José Antonio Aguirre juró su cargo en Guernica el 7 de octubre de 1936. Nacionistas, socialistas, comunistas y republicanos participaron en aquel primer Gobierno presidido por Aguirre y pusieron en marcha un cuerpo de policía, una universidad vasca y hasta una moneda propia. El bombardeo de Guernica fue sin duda uno de los momentos más duros de José Antonio Aguirre como lendacari. Poco después llegaría su trago más amargo, el exilio. El 29 de junio de 1937 los franquistas entran en Bilbao y Aguirre tiene que irse. Se traslada primero a Barcelona y luego a París. Allí muere el 20 de marzo de 1960 sin cumplir uno de sus grandes sueños, regresar a Euskadi.